La delegada de Consumo y Participación Ciudadana de la Diputación de Córdoba, Aurora Barbero, ha realizado hoy balance de las actuaciones realizadas en 2015 por los dos instrumentos más importantes con que cuenta la Diputación de Córdoba, dentro del ámbito de la atención al usuario, los puntos de información al consumidor y la Junta Arbitral Provincial de Consumo. Barbero ha manifestado que en la actualidad la provincia cuenta con 28 puntos de información al consumidor que tienen por finalidad ofrecer información y orientación, así como gestionar y tramitar reclamaciones presentadas por los vecinos en aquellos municipios donde no exista una oficina municipal de información al consumidor. Estos puntos han gestionado en la provincia 2.842 actuaciones, de las cuales 1.483 fueron consultas y 1.126 fueron reclamaciones. Más del 80% de las mismas se han realizado de manera presencial, es decir, han sido los propios vecinos los que se han acercado a la dependencia de los PIS para interponer este tipo de reclamaciones, lo cual evidencia la importancia del principio de proximidad de la Administración al ciudadano, a los vecinos de cada uno de nuestros municipios. La Junta de Arbitral recibió un total de 614 solicitudes de arbitraje, de las cuales 546, y es un aspecto a destacar, 546 procedían de la OMI y de los PIC de nuestra provincia, lo cual representa a un 88,92% sobre ese total que procedían de reclamaciones interpuestas por los puntos de información o por las oficinas municipales de información. Los sectores que generaron más reclamaciones fueron telefonía móvil, electricidad, telefonía fija y servicios bancarios y seguros. Los puntos de información al consumidor con mayor actividad fueron los de Bujalance, Moriles, Rute, Hinojosa del Duque y Nueva Cartella.